Hoy comienza mi reto de 90 días de crecimiento financiero. Estaré enfocado en el desarrollo de tareas diarias para generar 3 mil dólares al finalizar este desafío. Te pregunto algo, ¿esta cantidad de dinero te caería bien para mejorar tu actual situación financiera? De ser así, contáctame y te contaré de qué se trata. Para ello solamente necesitas hacer clic en el link que aparece a continuación de este video. Nos vemos más adelante. Chao, chao.